Como todos los niños... ...como de ellos... ...que aquí ya tienen que ir conmigo... ...tambios... ...estamos juntos... ...que en paz... ...que en paz a las cajas... ...tambios al niño... ...que había aporta... ...como de los niños... ...bien... ...y... ...como todos los niños... y a él y todos los niños y a todos los niños cuando vas a hacer el trabajo cuando me voy a pasar y el trabajo de los niños y a todos los niños y a todos los niños